Esta conferencia es, primero, empezar a generar una plataforma de formación interactiva, una formación virtual del Parque Tecnológico de Innovación Técnica Fé. El parque es una red global de innovación abierta y colaborativa en el mundo del café y queremos que podamos todos cada vez trabajar más unidos, con mejor comunicación, para lograr un mejor café y una mejor cafecultura para el mundo. El Parque Tecnológico está ubicado en Cajibío, Cauca, pero gracias a esta tecnología queremos que tengamos capacidad de ampliar el conocimiento. El parque es una institución recientemente creada, hace escasamente cinco años de fundada, dos años de entrada en funcionamiento. Hemos contado con 30.000 visitas presenciales al parque, provenientes de más de 56 países. Son más de 1.400 visitantes internacionales que han ido a nuestro parque para poder articularse a esta red de innovación abierta y colaborativa. Y con estas conferencias queremos cada vez facilitar en estos tiempos de necesidades de aislamiento físico, pero no queremos que sea un aislamiento social, queremos que podamos permanecer unidos y que podamos permanecer conectados. Y por eso hemos estado pretendiendo poder darles a ustedes la posibilidad de estar formándonos y poder entre todos compartir algunas visiones, algunas propuestas, algunos análisis que estamos haciendo frente a cómo se manejan los riesgos y cómo podemos identificar las amenazas y la vulnerabilidad, construir nuestra matriz de riesgos y identificar nuestra vulnerabilidad frente a lo que puede ser el mundo, a lo que puede ser una empresa cafetera, una finca cafetera. Entonces nosotros, el objetivo es de esa manera que todos podamos y ojalá interactuar. Vamos a hacer una conferencia de aproximadamente 45 minutos y terminada esta vamos a tratar de que interactuemos, de que también podamos compartir experiencias entre la gente, nos pueda contar acerca de cuáles son las medidas que estamos tomando frente a esta amenaza y de esa manera poder entre todos poder buscar gestión, gestión de riesgos. En este momento todos estamos con gran incertidumbre, con gran preocupación por lo que está sucediendo y lo que estamos a la expectativa es de que efectivamente podamos desarrollarlo. Yo he tenido la oportunidad de ir construyendo algunas medidas preventivas frente a la infección. Esa la he compartido por algunas de mis redes sociales, por redes de WhatsApp y esto, y mi Twitter, pero quiero que ahora podamos compartir a través de este medio que la presentación se llama Gestión de Riesgos como Estrategia Determinante de la Sustentabilidad de la Caficultura y lo primero que invitamos a las personas es que construyamos nuestra propia matriz de riesgos. Estoy hablando en el caso del análisis situacional de una empresa cafetera, una finca cafetera. Nosotros tenemos amenazas ambientales, amenazas desde el punto de vista del clima, especialmente dado por la variabilidad y el cambio climático que tenemos actualmente y para eso tenemos que tener claro que somos el clima para nosotros, así como es de una bendición, también puede en determinado momento ser una amenaza y tenemos que tener una matriz de riesgos, cuáles son las amenazas que podamos tener de sequía, de exceso de lluvias y muy específicamente algo como catastrófico que no ocurre eventualmente es el tema de granizadas y cómo vamos a poder tener una matriz de riesgo al respecto. La otra amenaza desde el punto de vista ambiental son las plagas y las enfermedades. Tenemos en especial la broca, es una gran amenaza natural para nuestros cultivos, para nuestras cosechas y tenemos que tener en cuenta que la población de broca no va a desaparecer. Tenemos que aprender a tener en cuenta los factores determinantes para poder manejar estas plagas y para manejar las enfermedades. En el caso del café, las principales enfermedades tenemos que son la roya y eventualmente los que estamos en las zonas más altas, la foma, para que podamos también de esa manera tener en cuenta esa matriz de riesgos que tenemos con respecto a plagas de enfermedades. Y hoy en día es la epidemia en salud. Esta presentación que la tengo hace varios años y que muchos he tenido oportunidad de compartirla en Técnica Fe, hasta esta semana por primera vez le incluí el tema de salud. Estamos tan desprevenidos con el tema de salud que hasta ahora es donde empezamos a tener en cuenta realmente la gran vulnerabilidad que tenemos como raza humana, que tenemos como sociedad, como actividad productiva, como actividad económica y cómo nuestras fincas hoy frente al coronavirus pueden estar enfrentando a este tipo de situación. Si pasamos al segundo componente de la sostenibilidad, tenemos una amenaza social. La amenaza social que hemos vivido nosotros, y más en Colombia, durante los últimos 50 años que hemos vivido, infortunadamente, en medio de una grave situación de inseguridad. La violencia, la escasez y la disponibilidad del talento humano. Hoy en día también eso se acentúa con base en la epidemia, es si vamos a poder nosotros garantizarle primero el bienestar, la seguridad y la salubridad a nuestros equipos que nos colaboran en realizar actividades productivas y también los requerimientos legales no contextualizados y pertinentes a la ruralidad. Nosotros tenemos que entender desde el punto de vista social las políticas públicas que se están desarrollando para el tema de formalización del talento humano normalmente están diseñadas para empresas del contexto industrial, del contexto urbano y muchas veces no logran acoplarse, adaptarse, apropiarse a las necesidades y a las especificidades que tenemos y tenemos que entender nosotros como una amenaza también ese factor y para eso tenemos que construir una matriz de gestión de ese riesgo. Tenemos otra amenaza que son las amenazas económicas, las amenazas económicas que están dadas también por temas de precios especulativos en los mercados internacionales. Nosotros en ese componente también tenemos que seguir trabajando cómo vamos a hacernos menos vulnerables a esa, le decimos la montaña rusa de los precios que en donde nosotros como productores totalmente estamos expuestos y totalmente dando palos ciegos frente a cómo poder lograr el posicionamiento de mercados. Tenemos los efectos de tasas de cambio, hemos visto por ejemplo ahora el dólar disparado, digamos que nosotros como sector agroexportador nos podemos ver favorecidos pero tenemos que permanentemente estar monitoreando los efectos de la revaluación y los efectos de devaluaciones en nuestras empresas cafeteras. Fenómenos también como la inflación, Colombia en las últimas décadas ha sido una economía altamente inflacionaria, en últimos años la han podido controlar más pero todavía estamos viendo las secuelas de la pérdida del poder adquisitivo para las empresas cafeteras por los efectos de inflación. Las tasas de interés, Colombia es un absurdo lo que estamos manteniendo como márgenes de intermediación bancaria. Tenemos unas tasas de interés que son de usura donde ninguna actividad económica legal tiene capacidad de administrar y de cubrir los costos del financiamiento. Tenemos una competencia internacional alta desde el punto de vista de producción, desde volúmenes, tenemos unas caficulturas altamente industrializadas como el caso brasileño que nos compite por grandes volúmenes y bajos costos. Tenemos que tener también en cuenta contra quién y cómo estamos nosotros en nuestra matriz de fuerzas competitivas compitiendo por ese mercado. Y ahí tenemos que tener eso y tenemos que siempre tener en perspectiva las posibilidades de cambios y disminución en el consumo. Ahora con gran preocupación, por ejemplo, vemos cómo se cierran todos los establecimientos públicos de consumo de café. Esperamos y aspiramos de que en las cafeterías se pueda, en las casas, se pueda estar absorbiendo el consumo que nos está haciendo en las cafeterías por fuera del hogar. Esperemos de que realmente la población del mundo siga siendo, encontrando en el café una bebida que lo energiza, que lo llena de posibilidades de pensamiento que sea inspiradora para poder también atender esta crisis. Entonces, siguiendo la presentación, nosotros tenemos que construir, ya construyendo una matriz de riesgos, tendremos que construir una matriz de su propia matriz de vulnerabilidad. Nosotros tenemos que identificar cuáles son nuestras amenazas ambientales y entender cuál es nuestra alta exposición climática. Nosotros, los sistemas de agricultura que hemos desarrollado en las últimas décadas, en el llamado modelo Revolución Verde, nos ha llevado a unos sistemas de monocultivo, a unos sistemas de libre exposición sin sombra. Y eso nos hace mucho más vulnerables a los efectos ambientales del clima. Nosotros tenemos que tener, primero, una excelente ubicación de nuestros cultivos para poder tener la mejor oferta ambiental, que sea compatible con los parámetros de adaptación de la especie de café. Pero, segundo, tenemos que volver a considerar y a respetar la composición de biodiversidad de nuestros ecosistemas cafeteros y, muy específicamente, tenemos que garantizar cómo nosotros hacemos menos vulnerables nuestros suelos a los excesos de lluvia, a los excesos de altas temperaturas, cómo le bajamos esa matriz de riesgos. Y, también, cómo cambiamos esa dependencia de la aplicación de agroquímicos. Infortunadamente, agrotóxicos, en gran manera, para hacer manejo de plagas y enfermedades. Nosotros tenemos que restablecer equilibrios. Así como estamos pidiendo que, con esta crisis, pongamos a volver a nuestros equilibrios sociales, a nuestros equilibrios ambientales, necesitamos recuperar los equilibrios ecosistémicos. Necesitamos darle la posibilidad a nuestros controladores biológicos y todos los factores condicionantes, poder manejar los factores condicionantes para poder que las plagas y las enfermedades no se comporten como población en epidemia, sino que nosotros podamos tener un manejo mucho más ecoeficiente, que desarrollemos ecotecnologías, que dejemos plantas acompañantes, que dejemos las arbences, que no dejemos el suelo totalmente expuesto, porque eso son factores que son condicionantes para poder que puedan dinamizarse las poblaciones de plagas y enfermedades. Y que nosotros tenemos que tomar el ejemplo de los ecosistemas naturales, los bosques, los rastrojos, donde la intervención del humano es mínima y las plantas rápidamente son resilientes y llegan a su punto de equilibrio. Nosotros tenemos que dejar de pensar en una agricultura cuadriculada y verdaderamente pensar en que podemos desarrollar alternativas que no sean tan agresivas para el ecosistema. Tenemos que tener visión de mediano y largo plazo para que bajemos ese alto impacto que tenemos en el ecosistema. Y tenemos también, en el caso nuevo, una matriz de vulnerabilidad de alta exposición al desarrollo de epidemias en el personal. Infortunadamente, y más en las fincas que contratan personal externo, hemos, por las mismas necesidades, por las mismas condiciones que nos ha llevado el mercado, de bajos precios, de limitada capacidad de inversión, en las fincas cafeteras, no hemos podido brindar las suficientes calidades, las siguientes condiciones para nosotros poder garantizar un bienestar y unas condiciones de salubridad para nuestro talento humano. Y somos altamente vulnerables nosotros en la medida de que estamos dependiendo de tanta migración de trabajadores, de trabajadores que provienen de otras regiones cafeteras y que, infortunadamente, han estado expuestos a una degradación social. Tenemos muchísimos problemas, infortunadamente, de alcoholismo, de drogadicción, de pérdida de arraigo, de problemas de composición familiar, de estas personas que se han dedicado al mundo del café y nosotros habitualmente los llamamos como andariegos, pero son personas que tienen muchísimas vulnerabilidades, están muy expuestos y están expuestas también nuestras comunidades, de nuestros trabajadores, en la medida que estamos posibilitando de que estas personas, infortunadamente, se nos conviertan en vectores de infección y se nos vuelvan también un análisis epidémico en nuestras fincas. Tenemos también amenazas sociales, en el segundo componente de nuestra matriz de vulnerabilidad, una alta exposición a la inseguridad. Nosotros, infortunadamente, porque vivimos en la ruralidad del país, todavía no es un país estable en términos de seguridad. Tenemos los riesgos de desplazamiento, por las limitaciones que da la presencia del Estado, la integral presencia del Estado. Nosotros todavía consideramos que estamos altamente expuestos a una matriz de riesgos de inseguridad. Afortunadamente, hemos avanzado en temas de secuestros, en términos de extorsiones, creería yo por lo menos, pero también seguimos existiendo mucha inequidad social. Tenemos que mejorar las condiciones de nuestras comunidades, tenemos que bajar los índices de pobreza, los índices de miseria, tenemos que dar garantías para que nosotros podamos de esa manera poder bajar esa matriz de riesgos y disminuir esa vulnerabilidad, porque nosotros somos, nuestras empresas, son muy dependientes de que nosotros tengamos que estar haciendo presencia en las fincas. Y eso también es parte de ese análisis, cómo ahora que estamos pensando en la virtualidad, cómo podemos nosotros también utilizar herramientas tecnológicas para poder, e indicadores para poder disminuir, sobre todo los que son empresarios, los que son dueños de fincas, las personas responsables, para no tener que estar tan dependientes de estar visitando permanentemente y tener rutinas de visita a nuestros cultivos. Y en eso también va el tema de cómo hacemos un blindaje social. Tenemos que hacer inversión, tenemos que pensar de que nuestras fincas no pueden ser un oasis de progreso en medio de un desierto de pobreza. Nosotros tenemos que empezar a interactuar para mejorar los tejidos sociales, para mejorar las condiciones comunitarias. Y eso también va la lucha contra la corrupción, en tener mejores gobernantes, en tener mejores líderes, en apoyar transparentemente estos procesos, no pensando en el corto plazo de que vamos a beneficiar yo, es pensando en el mediano y largo plazo, cómo vamos a garantizar de que podamos efectivamente ser condicionantes y dinamizadores de procesos de progreso y bienestar social y comunitario. También tenemos que disminuir esa dependencia del talento humano migrante. Tenemos que integrar más actividades productivas a nuestras fincas. Tenemos que integrar también, ahora que estamos hablando de temas de seguridad alimentaria, para que nosotros podamos garantizarle más permanencia a estas personas, a nuestros trabajadores, a nuestro talento humano, para que ellos puedan, que no sean, que terminó la cosecha y pasamos de una proporción de trabajadores inmensa a un mínimo de trabajadores. Tenemos que buscar alternativas en diversificación de cultivos, en agregación de valor, en transformación, en que pensemos que tenemos que bajar esa dinámica de estar dependiendo de nuestros, de estar consiguiendo trabajadores desesperadamente en cosecha y al momento que no hay cosecha tener que estar haciendo desesperados buscando gente o cambiando de gente. La gente no puede seguir en este baile, vuelve a través de las migraciones y eso también tenemos que pensarlo en este momento. ¿Cómo vamos a dar desde la institucionalidad, cómo vamos a dar más oportunidades de estabilidad social y estabilidad para construir tejido social alrededor de nuestras fincas? Y también frente al tema de desconocimiento e incumplimiento de los requerimientos legales, nosotros tenemos que poder la capacidad de interactuar, mejorar las capacidades de gestión, de comunicación con el gobierno, de tener nuestros propios representantes en los sectores de toma de decisiones, que nosotros podamos contar con autoridades que conozcan realmente el sector agroecuario. Yo con infortunio lo digo, tenemos, estamos muy desconectados como sector productivo, como sector real, como sector cafetero, de los espacios de toma de decisiones y la invitación es también a que nosotros participamos en eso. de política pública para que solucionara el problema de la formalización de nuestros trabajadores. Y también estamos llamando también a la cadena internacional de valor del capital que entiendan de que nosotros tenemos que darle estabilidad social, tenemos que darle todas las prestaciones sociales a nuestros trabajadores, pero para eso necesitamos que tengamos un modelo de negocio más inclusivo, equitativo y justo, que nos puedan pagar un dinero, no estamos pidiendo recursos para acumular riqueza, estamos pidiendo para poder garantizar la sostenibilidad de nuestro talento humano. Y es un mensaje que permanentemente le estamos diciendo a la industria, una corresponsabilidad, aquí tenemos la necesidad de que entre todos tenemos que hacernos parte de la solución y dejar de ser parte del problema. Aquí no es quien le mete más goles al otro en la cadena internacional de valor. Nosotros tenemos que pensar que tenemos que trabajar todos como un solo equipo para poder garantizar llevar hoy, mañana y siempre ese café en las mejores condiciones, en la mejor calidad a los consumidores, hasta nuestros clientes, a nuestros consumidores. No es que sigamos capturando el valor, porque sabemos que los consumidores están pagando un valor importante por nuestro café, pero al productor le está llegando menos del 5% del precio final de una tasa de café. Y eso es absolutamente insostenible, es injusto y no podemos seguir abusando del poder de negociación. Tenemos que decirle a los industriales que piensen realmente en que tenemos que venir a invertir, tenemos que pensar en la nueva generación de cafeteros. La edad promedio de los cafeteros hoy en día en Colombia es de 56 años, hay países que están por encima de eso. ¿Qué puede pasar cuando nuestros adultos mayores, que son nuestros cafeteros que todavía están laborando en nuestras fincas, que no han tenido derecho a una jubilación, que todavía hacen lo que pueden con energías que le quedan para poder seguir produciendo en las fincas y qué puede pasar donde se nos enfermen e infortunadamente podamos perder muchos de nuestros cafeteros. ¿Qué puede pasar con las fincas cafeteras? Y eso es lo que tenemos que poner en escenarios que eso es una gran amenaza porque los hijos de los cafeteros y los nietos de los cafeteros infortunadamente ellos no quieren ser cafeteros porque han visto el sufrimiento de estas últimas tres décadas por lo menos de sus familias con el mundo del café. Y es más, sus padres y sus abuelos tampoco quieren ver a sus hijos lamentando y sufriendo como lo han estado viendo ellos en estas últimas décadas. Tenemos, llamo la atención y que reflexionemos y efectivamente pensemos qué está pasando con el mundo del café, cómo está la composición y cómo está el complemento generacional. Hemos hecho inversión muy importante en formar a nuestros hijos pero la formación ha sido una formación descontextualizada, impertinente, nos forma para ir frente a amenazas ambientales, entonces nosotros tenemos que hacer adaptación con resiliencia climática, manejo integrado de plagas y enfermedades, equilibrio de coeficiencia y tenemos en este caso y que va a ser la presentación, el punto principal de esta presentación es protocolos sanitarios para brotes epidémicos, nosotros tenemos que tener claro cuáles son los puntos de manejo que podamos hacer eso frente a amenazas sociales, modelos de negocios inclusivos, equitativos y justos en la cadena valor para todos y en amenazas económicas, desarrollar mecanismos de coberturas, yo sí creo que tenemos que aprender a hacer fijaciones de mercados futuros en los escenarios, en los niveles altos de los mercados, espero que esta semana ojalá mañana mismo puedan trabajar con ustedes en esos temas de análisis macroeconómicos, en economías circulares, en cómo cerramos el ciclo productivo de nuestras fincas, imagínense que el 95% de las plantas de café se desaprovechan, 95% por no decir el 99%, es más, nosotros de 100 kilos que cosechamos de cerezas de café a la taza de café únicamente le están llegando 3% de esos 100 kilos, o sea, 3 kilos llegan hasta la taza, todo se nos va convirtiendo en subproductos que deberían ser coproductos y que infortunadamente están haciendo impacto ambiental y además el árbol tiene raíces, tallos, hojas, flores, frutos y nosotros estamos desaprovechando toda esa biomasa de la planta y con mucha de ella estamos generando impacto ambiental. El objetivo de Técnica Fé es empezar a trabajar todas esas posibilidades de innovación para poder llegar a ese tema de mercados, de agregación de valores, de transformación y desarrollar nuevos productos y servicios para el mundo del café. Y entonces entremos ya a unos principios básicos y de sentido común para prevención en fincas cafeteras frente a epidemias. Vuelvo y repito, esta exposición el que quiera, vamos a ver cómo la ponemos disponible si quiere en la página web de Técnica Fé o la compartimos por correo electrónico o por los chats, pero sí creo que va a ser muy importante y muy pertinente que todos la puedan tener. y el primer principio básico y de sentido común es manejo adecuado, oportuno, efectivo de información a todo el talento humano de la finca. Nosotros tenemos que mejorar la capacidad de comunicación, tenemos que educar a nuestra gente para que pueda realizar campañas de educación sobre medidas de prevención frente al contagio. Hay mucha especulación, hay mucha desinformación y hay infortunadamente mucha ignorancia frente a esta amenaza tan grande que tenemos y tenemos que poder nosotros tener la capacidad de solucionar y comunicar este tipo de amenazas. Tenemos que hacer evaluaciones de diagnósticos individuales y grupales del estado de salud concertando medidas de autoprotección en equipo y en familia. Nosotros en nuestras fincas, en nuestras empresas, en nuestros talentos humanos tenemos que dar esa posibilidad. Dame un segundo que me está... Andrea, cuéntame. Cuéntame. Sí. Sí. Ah, ok. Bueno, ok. Ok, gracias. Ok, ok. En los comentarios está el link de la presentación para que si quieren ahí pueden descargar toda la presentación y ya una vez ya estaría solucionado y vamos a dejarlo abierto para que quede disponible en nuestra página web y lo podamos compartir. Entonces, tenemos que trabajar temas de diagnóstico individual y grupal. Nosotros tenemos que ser veedores de la salud de nuestros grupos de trabajo, de nuestro equipo. Si alguien tiene gripa, si alguien tiene alguna enfermedad, si alguien tiene un problema, de que nosotros podamos hacer cogestores de seguridad y de prevención de riesgos entre nosotros mismos. no podemos estar esperando que las autoridades sean las que nos controlen. Tenemos que ser nosotros mismos, nosotros como individuos y nuestras comunidades, nuestras familias, nuestras empresas, las que nos tienen que ayudar entre compañeros de trabajo para que podamos sensibilizar y comprometer a todos de que nos estamos cuidando grupalmente la salud de todos. Tenemos que disponer de infraestructuras y promover el lavado adecuado de cara y manos con agua y jabón. Existe la posibilidad de tener tanques portables de agua para llevar al campo. Podemos darle porroncitos de 5 litros, de 10 litros. Podemos cargar porrones de 20 litros y poner sitios para que las personas permanentemente tengan a disposición la posibilidad de lavarse las manos, de que puedan estar haciendo, bajando el riesgo de infección y que podamos concientizar de que también a la hora de los alimentos la gente no se esté exponiendo porque posiblemente puede en algún momento estar expuesto al contagio y que podamos poder estar bajando ese vector y que nuestras manos sean un vector para poder que nos contagiemos por la enfermedad. Y tenemos que incentivar la permanencia de las personas en las fincas. Hay que programar actividades para el fin de semana. Hay que intentar de que las personas no salgan en este momento a los fines de semana, que no se vayan andar por la vereda, que se vayan para la fonda, que se vayan para sitios donde pueden haber unos vectores de contagio y que puedan ser vehículos ellos para llevar a nuestras fincas. Y en esto también es algo que es una gran preocupación. Realmente estamos muy preocupados por la capacidad de autosuficiencia alimentaria de nuestras fincas en primera medida, de nuestras veredas, de nuestras comunidades, de nuestros municipios, de nuestros departamentos en nuestro país y la humanidad entera. Colombia importa millones de toneladas de comida, especialmente maíz y frijol y es la principal fuente de nuestra alimentación. Imaginen que nos están haciendo falta 500.000 hectáreas de cultivos de maíz para poder garantizar la alimentación del país. Y en este momento es donde más nos damos cuenta porque no podemos seguir dependiendo de las importaciones. Al precio que se ha ido el dólar en este momento, estos alimentos van a subir por lo menos un 30%. ¿Quién sabe más cuánto puede pasar? Y los protocolos de seguridad de estos países desarrollados, lo primero que tienen que asegurar es la comida para su gente. Y es muy posible, los protocolos dicen que tienen que cerrar las fronteras para la exportación de alimentos. Aquí no simplemente quedarnos esperando que nos van a seguir mandando comida al exterior. Es una responsabilidad y una corresponsabilidad para todos nosotros en este momento empezar a tener especies menores porque el pollo, el huevo, la carne se va a encarecer porque es dependiente de traer comida y concentrados del exterior. Necesitamos de verdad que empecemos todos a reconstruir nuestra capacidad de autosuficiencia alimentaria y es una muy buena oportunidad para que nuestra gente esté entretenida con las huertas caseras y que nosotros podamos mantener el alimento para nuestra gente. Como segunda medida, segunda diapositiva porque esto es por diapositivas, es tenemos que mejorar las condiciones de alimentación de los trabajadores. Nosotros tenemos que darles, aumentar las defensas, tenemos que enriquecer las dietas alimentarias de nuestra gente. Infortunadamente, nuestros trabajadores y nuestras familias no tienen una buena composición de dieta alimenticia. Tenemos que fortalecerla, tenemos, busquemos otra vez el zapallo, todo este tipo de alimentos que han sido funcionales, que han sido alimentos nutracéuticos y que han garantizado históricamente la salud y la alimentación de nuestras familias y nosotros por estar comiendo comidas como decimos chatarras, que es increíble que en la finca se venda a veces más salchichitas y papitas, que realmente la gente desperdicie las naranjas, desperdicie las frutas y que nosotros estemos pensando que no tengamos huertas caseras y que estemos llevando tomates y llevando huevos para las fincas que muchas veces son contaminados y cargados de agrotóxicos y necesitamos aumentar las defensas y yo también parte de una dieta sana, una dieta saludable y una dieta que esté libre de agroquímicos. Tenemos que también tener la responsabilidad del compromiso de adecuar dormitorios con menos personal tenemos que bajar la concentración de personas en esos alojamientos y asignar camas para bajar la rotación de dormitorios. Normalmente nunca nosotros como dueños de finca tratamos de no meternos a la intimidad de los dormitorios, pero en este momento vamos a tener que tratar de que existan unas reglas entre ellos mismos para que efectivamente podamos bajar ese riesgo de contagio programemos todavía estamos a tiempo de adecuar otros espacios para que no tengamos una carga y no sea inmensa el hacinamiento que hay muchas fincas infortunadamente se llega a ver tenemos que darle condiciones también para mejorar el mantenimiento y para abrir ventilaciones para poder darle posibilidades de aireación en esos alojamientos nosotros siempre hemos pensado los alojamientos como unos sitios de seguridad para que la gente no le van a robar las maletas y no le van a robar los bolsos pero lo vimos como unas cárceles infortunadamente y tenemos en este momento que abrir ventanas tenemos que abrir espacios de luz y ventilación y tenemos que garantizar de que bajemos la posibilidad de cargas epidémicas en estos espacios de alojamiento tenemos que evitar los espacios de confinamiento y disponer de adecuadas infraestructuras para el aseo personal nosotros tenemos que mejorar y motivar para que la gente tenga unos buenos hábitos de aseo personal tenemos que mejorar nuestra infraestructura de servicios sanitarios de servicios de duchas de todo este tipo de condiciones para que la gente pueda en este momento mantener una cultura del aseo y la pulcritud porque eso también es uno de los factores condicionantes para la dispección de estas enfermedades tenemos que hacer rutinas programadas de desinfección de instalaciones tenemos que utilizar con agua y jabón con lo que tengamos tenemos que limpiar herramientas tenemos que limpiar utensilios normalmente nosotros compartimos muchas herramientas los machetes los asadones todo tipo de cosas tenemos que programar labores de mantenimiento y desinfección de esas herramientas porque también se pueden volver unos vehículos vectores para todo este tipo de enfermedades tenemos que garantizar el mejoramiento de las condiciones de bienestar y salud tenemos que prevenir el tabaquismo el alcoholismo e infortunadamente y tristemente la drogadicción muchos de nuestros trabajadores de nuestros recolectores por ese desarraigo por esos problemas sociales por esa falta de acompañamiento psicosocial han caído en el mundo de la drogadicción y creemos que eso pueden ser personas altamente vulnerables que pueden ser personas que también pueden ser unos vectores muy grandes para poder en estos sitios de expendio puedan ser unos puntos de contacto para contaminación tenemos que hacer ayuda psicosocial fomentar el deporte y la sala de recreación y que esta es la oportunidad también para que pensemos cómo vamos a reconstruir estos proyectos de vida de estas personas tenemos que darles ante todo amor, cariño tenemos que considerarlos como personas tenemos que tenemos que integrarlos a nuestras familias y darles la oportunidad de que ellos se sientan queridos y que se sientan acompañados y que se sientan valorados siempre siempre porque ellos son nuestro factor clave para poder que nuestras empresas puedan progresar es que las fincas cafeteras se vuelven una familia muy grande porque esta gente vive en las fincas permanece allí son grandes familias que se integran y que permanentemente están en contacto y necesitamos de verdad que nosotros tengamos un enfoque al respecto de que cómo vamos a manejar esta situación de las familias desde las familias que son todos nuestros trabajadores tenemos que construir participativamente una matriz de riesgos entre todos empezar a identificar y hacer talleres como administradores como dueños de fincas como empresarios tenemos que ir a esas fincas y identificar cuál es esa matriz de riesgos y identificar puntos de vulnerabilidad frente a la amenaza ante esta epidemia y tenemos que hacer campañas de sensibilización y poder designar un gestor de prevención que al interior de ellos como comités paritarios a todos los niveles a nivel de los trabajadores ellos puedan identificar liderazgos colectivos y que puedan tener un gestor de prevención alguien que pueda ser vocero y que pueda también ayudar al manejo y al control y a persuadir a nuestros trabajadores nuestro talento humano para que puedan tener una cultura de la prevención y el manejo del riesgo y tenemos que entregar para la recolección cocos y estopas marcadas para que haya bajo intercambio durante la cosecha nosotros normalmente la gente como nunca hemos tenido medidas de precaución al respecto compartimos demasiados utensilios demasiadas herramientas y todo esto pueden ser unos vehículos unos vectores para poder hacer contagio y tenemos que bajar los transportes colectivos al interior de las fincas tenemos que priorizar el transporte individual muchas fincas que utilizan volquetas que utilizan camionetas que utilizan vehículos para todos en una gran aglomeración poder transportar a la gente tenemos que intentar bajar esas aglomeraciones tenemos que tener estrategias para facilitar de que la gente no pueda mantener las distancias y no estemos en el montoneras que eso es una de las posibilidades si llegamos a tener alguien con un contagio se nos dispararía esa tasa de infección al interior de nuestras fincas un instrumento que llamamos en las fincas no sé cómo lo llamarán a nosotros pero en la zona nuestra decimos la bandera de recolección que es una señal para poder que puedan identificar en qué surco va el avance del frente de avance de recolección que solo la manipula el patrón de corte porque es un instrumento que todos tocan todo el tiempo cada vez que cambian de surco el mismo trabajador pasa la bandera al siguiente surco necesitamos que la pueda solamente para limitar el número de personas que entran en contacto con ese instrumento y asignar cada dos surcos para que el trabajador vaya con un surco recolectando y regrese por el siguiente surco y de esa manera busquemos tener un poco más de aislamiento y bajar el riesgo de contacto entre productores tenemos que motivar la baja exposición a otros espacios sociales donde pueda contraer la infracción tenemos que animar a la gente para que no vaya a las fondas veredales es muy posible que como existe ya limitación en las zonas urbanas de consumo de licores en nuestras fondas vuelva y se estable los sitios los villares los jugaderos de tejo los jugaderos de sapo y todos estos espacios que debemos de tratar de dotarlos por lo menos jugaderos de sapo y tener entretenimientos en las fincas para que la gente esté entretenida en la finca y no se nos vayan para las tiendas veredales tenemos que dar también que lo que tenga que salir la gente a comprar que el colgate que la crema de dientes que el cepillo dental lo podamos tener en la finca y de esa manera no tengan ninguna disculpa para poder irse y permanecer donde puede haber mucho más riesgo de contagio tenemos que tener la mixtadora y patrones de corte alimentadores conductores con medidas de protección esos son los que más seguramente están en contacto que interactúan con todo el personal y esas son las personas que tengamos que tener alguna medida de protección ojalá los tapabocas pañuelos algunos pueden ser unas telas de esas de esas telas que sean impermeables nosotros estamos trabajando unas bufandas como unos tipos de esas balacas que son elásticas para que la gente permanentemente se les pueda colocar y pueda también protegerse de los moscos y protegerse del sol y que la gente de alguna manera pueda tener un sistema de filtrar la posibilidad que el interactor con el otro pueda tener flujos de saliva o flujos de estornudo y que de esa manera también no podamos hacer algo muy común y que nos pasa en muchas fincas que tenemos lapiceros para que la gente apunte para que firmen las listas de asistencia para que firmen los contratos en este momento uno de los riesgos de vector pueden ser los mismos lapiceros y si nos toca compartir que tengan mecanismos de limpieza de esos lapiceros permanentemente para que de esa manera bajemos las tasas de contacto a través de esos lapiceros eso puede ser uno de los potenciales puntos de contacto en la finca y sobre todo en las fincas más grandes identificar individual y grupalmente las personas o familias que puedan tener síntomas de gripa así que no no más es un resfriado no que nosotros podamos tener claro por ahora cualquier gripa puede ser sospechosa entonces nosotros tenemos que usar también tapabocas para bajar la posibilidad de diseminación cualquier persona que tenga gripa ojalá preventivamente lo aislemos pero también que se utilice los tapabocas para que baje la diseminación ninguna persona con gripa puede manipular alimentos no puede estar en la en ni garitero ni en la persona que sirve ni la persona que prepara alimentos ninguna en este momento no podemos hacer eso y tenemos que ser como en las fincas compartimos los platos los vasos las cucharas tenemos que tener protocolos estrictos enseñar a la gente que tienen que ser lavados estrictamente y con toda rigurosidad con agua y jabón para que podamos bajar a eso tenemos que transformar las medidas de higiene y bioseguridad en las cocinas y alimentaderos nosotros infortunadamente no hemos sido tampoco tan conscientes de esas de esas medidas de higiene y de seguridad y tenemos que pensar efectivamente en este tipo en ese tipo de riesgos que se pueden dar en la diseminación a través de la alimentación tenemos que disponer abiertamente de números de contacto ante emergencias tenemos que saber a quién llamar a quién acudir en este momento tenemos que poner a disposición y pegarlo en sitios públicos cuáles son los teléfonos locales donde podemos llamar para poder pedir acompañamiento frente a esta situación y tenemos que intentar por todos los medios nos llevar infección a la finca y ser vectores de contagio ahora la prioridad es bajar el riesgo de llegada y si no llega es bajar inmensamente la contención y la posibilidad de dispersión de la epidemia bajar la rotación de personal priorizar las comunidades cercanas fomentar la estabilidad ante toda la cosecha dar incentivos de trabajo para que los trabajadores estén los fines de semana por lo menos los sábados si se nos va a bajar el personal tenemos que pensar en que podamos incrementar un día más de trabajo eso sería el 20% más de trabajadores un solo día o sea nosotros nos ha vuelto costumbre trabajar solo el viernes hasta el mediodía y ya había casos que la gente a las 10 de la mañana el viernes dejaba de trabajar esta traviesa y posiblemente esta cosecha vamos a tener que redoblar el esfuerzo vamos a poder contar con menos gente tratemos de dar trabajo los sábados y demos incentivos a los que tengan que descontar alimentación ese día de no libres de alimentación para que la gente pueda disminuir los riesgos de salida y tengamos que bajar la dependencia de incorporar nuevo personal una sola persona puede salir una sola persona debería salir del mercado debe ser joven debe estar capacitado en prevención y tiene que tener un protocolo de limpieza y desinfección a la llegada esto no es una persona que se puede ir a pasear al pueblo a quedarse todo el día y que llega el otro día no, ese mismo día lo más rápido que pueda que vaya tenga compre lo que tenga que comprar reciba y cuando llegue sepa que la ropa con que estuvo en el pueblo que estuvo en el transporte veredal se la tiene que quitar los zapatos que tiene que dejar los zapatos aislados para no ser un foco de diseminación en el interior de la vivienda o en el exterior de los alojamientos y también una medida meter el dinero en bolsitas porque el dinero se vuelve un vehículo de transporte también de contaminación entonces que quede en bolsitas para que de esa manera pueda disminuirse el riesgo de diseminación con el mismo dinero y a cada trabajador se le puede entregar en una bolsita cerrada el dinero y de esa manera poder bajar esa posibilidad que se lave las manos que tenga todo ese tipo de consideraciones a la hora de llegar con el dinero y tenemos también nosotros focosamente pero infortunadamente le decimos también controlar los estafariatos que los precios sean precios razonables que no se pongan a especular con los precios con los trabajadores que damos a los administradores a los alimentadores a los que administran esas tiendas de finca que también eviten ese incentivo para que la gente vaya a la vereda a la fonda veredal a comprar que traten de tener unos precios que sean unos precios equitativos justos transparentes para que de esa manera prevengamos la posibilidad de que la gente pueda llegar en lo posible pagar por quincenas dinero en bolsa para bajar la rotación de personal y la exposición a los momentos de pago no firmar nosotros tenemos una cultura de pagar semanalmente intentemos cambiar esa cultura que lo podamos pagar quincenalmente y así la gente le podemos garantizar que esa gente se enganche las dos semanas por lo menos y de esa manera disminuyamos esa altísima rotación de trabajadores que tenemos en cosecha nosotros eso es uno de los factores de riesgo y de dificultades de manejo de personal con ese cambio permanente de trabajadores complicamos mucho más la armonía el estar en esas fincas gente que llega que se va gente que se en las salidas como dice descuadra a los otros necesitamos que podamos bajar esa cultura en la rotación de trabajadores hemos gestionado entre las autoridades locales los sitios y procedimientos de llegar de personal foráneo y desarrollar campañas locales de información y diagnóstico temprano tenemos que identificar dónde están llegando si van a llegar trabajadores migratorios a qué sitio van a llegar a cada municipio y cuál va a ser el diagnóstico que se les va a hacer a alguna autoridad que por lo menos le pueda tomar las temperaturas que le pueda enseñar y le pueda explicar los riesgos de la enfermedad para que de esa manera esas personas no se nos vuelvan unos vehículos de región en región transportando el riesgo de la enfermedad tenemos que prepararnos como que efectivamente la enfermedad es muy posible que llegue a nuestros municipios y tenemos que tener la capacidad de estar listos para poder frenarlo antes de que se nos dispese en las zonas rurales se vuelva un tema incontrolable en las fincas de alta rotación de personal hacer evaluaciones de diagnóstico para reclutamiento de nuevos trabajadores no recibir andariegos que rotan de finca en finca en semana nosotros es muy común que el trabajador el lunes va a una finca se va de ahí al mediodía el martes está en otra y en una semana pueden dar tres, cuatro fincas y pueden ser tres, cuatro posibilidades de ser un vector de contagio en nuestras fincas cambiemos esa cultura así estemos muy desesperados que estemos necesitando la gente en este momento la prioridad no es que si el café se nos cayó en este momento la prioridad es que no nos llegue la enfermedad a nuestra finca porque si nos vuelve en la finca un foco de contagio ¿qué vamos a hacer? por recibir uno es posible que se nos enfermen 10 o se nos enfermen 50 o se nos enfermen 100 trabajadores necesitamos de verdad que tengamos que no pensemos en el corto plazo pensamos en el medio en el mediano y largo plazo todo el problema que se nos puede generar donde nuestra finca se nos vuelva un foco de enfermedad y tenemos que separar en transportes alojamientos alimentadores especies y toda la actividad los nuevos de los antiguos trabajadores hay que tener consideraciones de cuarentena preventiva por 14 días al interior de las fincas si llegan trabajadores nuevos no los pongamos en el mismo alojamiento si los podemos tener en otro grupo de recolectores tengámoslos separados como grupo de recolectores si los podemos tener en otro alimentadero tengamos otro alimentadero y aquellos que tienen varias fincas vamos rotando y vamos manteniendo que en cada finca vayan llegando los nuevos y en otra vayan moviéndose los otros para que de esa manera nosotros le podamos garantizar que no estamos compartiendo y acelerando la posibilidad de contagio entre personas que llegan que no sabemos de dónde vienen involuntariamente porque es posible que no sean ni sean conscientes de que sean un vector de contagio pero que pueden empezar a ser unos dispersores de la enfermedad hay que bajar el almacenamiento y la aglomeración en puntos de contratación pagos transportes comercialización y mercados locales nosotros tenemos que organizarnos y tenemos que respetar y nosotros también nuestras fincas no sea una montonera de trabajadores uno a otro ojalá que sea llamado uno a uno para ir recibiendo su pago para ir recibiendo por ejemplo el tema también las pesas ojo con el tema de pesas tenemos que organizar el tema de pesas que todos se van desesperados y se arma una montonera de la gente pesando y eso ya no tiene eso tenemos que tener unos protocolos de manejo para que en esos sitios no sea una posibilidad de contagio y tenemos también que saber cómo vamos a poder gestionar colectivamente para poder trabajar en eso hay que limitar la asistencia en labores y a la exposición de las personas enfermas de gripa hay que hacer aislamiento inmediato y preventivo en un alojamiento especialmente previsto para el manejo de la enfermedad tenemos que tener previsto desde ahora un espacio específico para aquellas personas que tengan alguna manifestación de gripa o fiebre tenemos nosotros no podemos en este momento arriesgar toda la comunidad de nuestras fincas tenemos que desde ahora tengan identificado cuál debe ser la contingencia frente a la ocurrencia de una persona enferma y a dónde lo vamos a poder localizar y ubicar para no para dejarlo morir sino para poder evitar la dispersión y empezar a brindarle una atención específica y especializada a esta persona informar y pedir asistencia inmediata a las autoridades sanitarias en caso de sospecha de infección tenemos que pedir ayuda tenemos que informar ahora no es que nos quedemos callados diciendo que ahora no quiero que mi finca se dé en cuenta y resulta que pronto el problema se nos crece por tratar de manejarlo internamente tenemos que pedir autorización y en casos positivos gestionar como sean en casos positivos gestionar para que sean extremadas las medidas de aislamiento ojalá lugares donde puedan contratar con la comunidad médico especial nosotros tenemos que pedir acompañamiento a las autoridades para que nos den unos espacios de recepción de estas personas enfermas donde puesten más cerca la atención médica porque el gran riesgo es que podamos perder vidas frente a este contagio tener claramente definidos los mecanismos adecuados de transporte para personas con riesgos de contagio ahora no es que una persona enferma y lo montamos en el recorrido de la vereda tenemos que tener la capacidad de que la ambulancia del pueblo cuál va a ser el vehículo especializado en cada municipio que se va a encargar de ir a recibir con las medidas de protección y cómo vamos a llevar a esa persona para que no se vuelva una posibilidad de dispersión de la enfermedad por favor seamos muy conscientes que no es esto no es un juego esto es una situación sumamente delicada y de nosotros depende de que podamos controlar y mitigar este impacto tenemos que mantener listas de actualizar de los trabajadores y sus contactos para ver eso en caso de riesgo de contagio si un trabajador resultó enfermo tenemos que saber a dónde avisarle a los trabajadores y quiénes estaban ahí en nuestras fincas para que ellos sepan y puedan estar alertados y puedan obrar preventivamente y que puedan hacerse las pruebas para poder saber si están positivos porque nosotros necesitamos evitar entre todo la inspección de la infección por las zonas cafeteras tenemos que atender por parte de todas las medidas de manejo epidémico intentando dejarse parte del problema y hacernos parte de la solución todos tenemos esta corresponsabilidad esto no es un problema uno solo esto es un problema colectivo es un reto comunitario que tenemos y estamos invitando a que todos lo podamos gestionar y estamos aún en fase de prevención tenemos infortunadamente una tasa altísima de infección estamos a más del 30% estamos invitando a todos que mantengamos nuestras medidas de aislamiento en Colombia esto sería en pocos días estaríamos por niveles si seguimos en esta tasa de infección en niveles de más de mil infectados y digamos que estaríamos superando la fase de contención y empezaría toda una verdadera epidemia todavía estamos a tiempo todavía estamos en tiempo de prevenirlo miremos lo que ha pasado en otros países miremos infortunadamente lo que ha pasado en Italia lo que ha pasado en España tenemos que pensar en cómo vamos todavía a pagar este infendio a pagar este foco vamos a intentar y eso depende del compromiso y la unión de todos dependerá del compromiso comunitario porque seguro que unidos lo lograremos todos no 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 Gracias.